Vale, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por pasaros por aquí. Bueno, como veis estamos en un vídeo un poco especial, se trata de la beta de For Honor, estoy jugando al modo conquista, ¿vale? Somos 4 jugadores contra 4 jugadores, tenemos que tomar 3 puntos de dominio y básicamente el equipo que más puntos de dominio tiene hace más puntos y con las muertes de los demás jugadores también hacemos puntos. Tenemos 6 personajes para elegir, 2 del tipo samurai, 2 de los vikingos y 2 de la clase medieval. Como veis estoy con el samurai, estoy con el que sería el ligero de los samurais, espérate porque los minions aquí meten que flipas. Vale, yo si me cargo a este, vale, algo tengo que hacer porque ahora solo contra el vikingo pues igual, con esto de que somos más rápidos algo tenemos que hacer, pero no. El vikingo mete que flipas, es 7-8, o sea, mete muchísimo, es muy lento pero mete un daño horrible. Llevo intentando grabar esto varias veces pero los servidores van bastante mal, tampoco vamos a decir nada, no es una alfa, o sea que es que al final tampoco está el juego acabado ni mucho menos, madre mía. No, 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 yo me alejo de aquí, me alejo de aquí porque aquí está, o sea, todo el equipo enemigo y estoy yo solo. Hola, compañero, te traigo aquí una fiesta muy guay, a ver si me ayudas con la fiesta, gracias. Esto es un poco sucio pero así yo me curo, porque si no, pues estaba muertísimo. Vale, que majo el compañero, digo, me vuelvo a dejar vendido. Ahí, ven, ven, vamos a separarlos. Vale. Uf, me ha reventado. Es bastante más complicado de lo que parece de decirlo, o sea, he jugado contra bots, los bots también son difíciles pero bueno. El tema de los bots es que el modo que hay no me termina de convencer, creo que se puede jugar también en conquista pero no. No, contra bots no es así, no es tan, tan chulo, entonces me apetecía traeros esto. Aparte de los ataques básicos, el ataque fuerte y el otro y el suave, vamos, el ataque suave y el fuerte que tenemos. Y el tema de bloquear, como veis tenemos cuatro habilidades que aparecen ahí bloqueadas. Según vas subiendo nivel en la partida vas desbloqueando nuevas. Voy a tomar este punto. Porque aquí no hay ni Cristo y así pues es mío, ¿sabes? ¿Qué por qué? Ah, digo, ¿por qué no me lo da? Porque hay aquí un tío. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Así todo el día vas a estar, compañero? ¡Ostras! Tengo un amigo detrás y no lo había visto. Vale, soy bastante más rápido que tú. Por lo que si ataco yo antes, tendría que reventar. Ahí está, perfecto. Voy a ayudar aquí al compañero a tomar por culo. Ejecutar. Ahí está. Porque además así, cuando les ejecutas, les subas la penalización de tiempo que tienen que estar antes de los spawnear. Y aparte de eso, no les puedes revivir. O sea, sus compañeros no les pueden revivir. Nos vamos de aquí. Tengo esto tomado. Vamos a ir a por B. Porque si no, perdemos. O sea, que... Entonces así ya tengo las habilidades. Unas que ves. Se supone que los stuneo con eso, pero... ¡Uf! 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 Pues estaban aquí dos. Me he metido ahí en medio. Se supone que esa habilidad es un kunai que los stunea, pero... En fin. No les ha hecho una mierda, por lo que puedo ver. Nos están dando palizón. Pero palizón... El equipo mío está tomando A, yo creo. No. La acaban de perder. Tengo aparte otra habilidad ya desactivada, que es la segunda. A ver si la puedo tirar. Es una bomba de humo. No sé muy bien para qué va a dar, pero... Pues humo. Es simplemente humo que no ves una... Vamos, venga. Medieval, yo estoy... Medio muerto. ¡Uf! Me ha acojonado el compañero suyo que ha pasado por ahí, tío. Y he ido a correr. Vale, ¿mi vikingo a dónde va? Si es que mis compañeros pasan de los puntos. Ah, vale. Hemos tomado A y C. Vale, vale, vale. Entonces ahí van. Voy a ir a... Que la vamos a perder. Los que están ahí pegándose. Bueno, igual no. Igual gana el compañero, pero... Si le echamos una mano, gana fijo. ¡Hostia! Se ha puesto ahí en modo... En modo Berserker y nos ha reventado a los dos, chaval. Y encima estamos en modo que no... Que no hay respawn, ¿verdad? Qué bien. Bueno, pues esta va a ser nuestra primera partida. Haré un corte aquí. A no ser que me revivan. Ah, no, que no pueden revivirme. ¿Qué pollas? Vale, ya habéis visto que las partidas no es que duren mucho. Creo que en Matchmaking no está muy guaraba. Que hay peña buenísima con gente un poco peor. Porque yo tampoco lo he hecho tan mal, yo creo. O sea... ¿Dónde estoy? Uno, cuatro Tectons. Yo creo que ha sido el mejor de mi partida. Por eso estoy el primero del equipo. Y en fin, hemos perdido. Esto mola también porque vas consiguiendo cosas para los personajes con los que juegas. Que no hacen mucho, yo creo. Pero sí que ayudan un poco, vamos. Porque, como veréis... Cuando esto... Ahí está. Cuando esto se quite esto me sube el bloqueo de daño. Entonces lo voy a equipar. ¿Y cómo hago eso? Pues estos me salen como unos recreidos, ¿no? Ah, esto es una movida. Vale, pues yo lo voy a dar a Next Match. Next Match, vamos. Es que ahora vais a ver... Cuando me ponga la pantalla de elegir personaje... Vais a ver que hay... Los seis personajes que os he dicho. Los tres fuertes, como digo yo, como les llamo yo, que son más vastos. No les sale nada, pero a los otros tres sí que les sale ahí. Como no reclutaos. Vamos a jugar con tres bots, por lo que estoy viendo. Y la gente no sabe darle a Ready. Faltan dos. Se ve que no están listos. Dicen listo, no. Listo no soy, no le dan. Vale, pues voy a hacer un corte aquí. Cuando empiece la siguiente partida y salga la pantalla de elegir personaje, volveré. Aunque quedan tres segundos. Tampoco, no sé si ya hasta qué punto hacer el corte o no hacer. Vale, ¿veis? Fijaos. Esto es lo que os decía. Estos tres son los tres fuertes. Los tres más pesados. Que son más lentos y tal. Y a estos sí que me sale lo de no recruido. No reclutado, vamos. No sé cómo coño se les reclutará. Pero en realidad es que además son los que más me gustan. Es decir que este está bastante bien, mente muy fuerte, pero no me termina de convencer para este modo. Y el... Bueno, voy a cogerme el samurai. Porque en realidad son los que más me gustan. Y estas son las habilidades pasivas que tienen. Aparte, si hacemos así, veis. Tienen... Cada una tiene otras tres que están bloqueadas. Y tiene, pues... Y tú que puedes correr sin gastar estamina. Una bomba de humo. Recupera algo de salud. Y los aliados recuperan salud. Básicamente esas son las cuatro que tiene este. Aunque no he llegado nunca a desbloquear las cuatro. Todo se ha dicho. Se acaban las partidas muy rápido, para mi gusto. Y en mi equipo tenemos un bot. Esto es malo. Porque los bots no suelen ser precisamente muy buenos. En este modo. Es decir, que si te pones a jugar a duelo solo contra los bots, te cagas con los bots. O sea, te hacen unas cosas que flipas. No falla ponerte a grabar y que alguien te invite. Están los bots. Y decía Que hostias Pasa que de aquí no salgo chaval De aquí no salgo ni de palo Esto está claro en este juego En cuanto estás en inferioridad numérica O sea, estás acabado Esto es lo que os decía Como me he ejecutado Tengo 12 segundos de base de penalización Para renacer Y otros 3 que me añade el tío por ejecutarme Entonces es un puntazo lo de ejecutarles Aparte de que no les puedan revivir Pues porque tardan más en salir Es decir, que con este personaje no se me da tan bien Como con el otro que habéis visto Los pesados se me dan peor No me digáis por qué Me suele pasar en todo este tipo de juegos Joder, joder Puto vikingo, tío Es que están los 3 aquí Si estoy yo solo contra 200.000 No puedo Es que no puedo hacer nada Contra tantos yo solo Mi equipo no tengo muy claro Donde están todos Hay uno en A Y el resto se ve que están muertos Otro que va a reaparecer Bueno, pues voy a ir con Red White Por lo menos vamos dos Igual no pillamos tanto Ahora huyen Ahora huyen No Tócate los cojones Os voy a reventar aquí a estos En la práctica los minions No quitaban nada Y aquí te quitan bastante De vida Si te metes tú solo contra ellos Vale, matamos aquí a los que queden Tomamos este punto ¿Y a dónde ha salido mi compañero vikingo? Yo voy a ir contigo Compañero A donde tú vayas Yo voy Ya estamos Ya estamos Estamos con la manita de venir Dos a por mí, hombre Vale, es que estamos ahí Que se mete mi compañero Y me voy yo Me voy yo Y se mete mi compañero Y en vez de estar Vale, pero me lo he cargado Me lo he cargado Toma por culo Hombre, ya Vale, creo que hay un compañero En B Que está huyendo hacia A O sea, que eso significa Que no tiene vida Y le está persiguiendo al otro Como un loco Que jarto, chaval Vamos a ayudar Porque es Tana Si mantenemos A Tenemos algo que hacer ¿Cómo llego A? Por aquí Toma por saco Vamos Toca a mi compañero Vale No El otro se ha Se ha muerto, tío En vez de esperar a que lo reviva Qué pena Vale, hemos defendido aquí A, bien Viene otro Ahora vienen dos Es que nada Es que intento rodar Para dejarme un poco Y me revientan, tío No entiendo muy bien Ahora todos mis compañeros En B Ahora van a ir Salir todos De C Con toda la vida Y les van a follar Ahí en B Ahí está ¡Venganza! A ejecutar A ejecutar A tomar por saco Ahí ¡Hala! ¡Uf! Me reventó Vale, venga Pero están Están dos ahí Le tienen que Que dar lo suyo Yo voy a esperar A ver si Me revive alguno ¿Me revive alguno? Sí, este Este va Este va Sí Bien, bien, bien Muchas gracias Compañero Hay que defender esto Porque se ha llenado De rojos Y si no Nuestros minions Van a perder La zona O bueno Más bien No la vamos a ganar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, compañero? ¿A dónde vas corriendo? Ven aquí Pero a ver A ese le va a caer Una tangana, chaval Que va a flipar ¡Kongono! Vale, acabo de tirarme Esto que me da Algo de vida ¿Puedo usarlo otra vez? ¿Me estás diciendo? Esto no me gusta Esto no me gusta Bueno, la siguiente me voy a cambiar De clase Me voy a poner al vikingo Al vikingo de las dos hachas Para que veáis un poco Como va Que también mola Es curioso Como estamos Ahí aguantando todavía ¿Eh? Tenemos B y C En C le van a poner final Compañero Me parece a mí Pues no, se lo ha cargado Estoy aguantando Ah, ya ha muerto Vale, haré un corte Cuando empiece la siguiente partida Vuelvo a ponerlo Y así no os tragáis Todos estos Tiempos de carga Vale, pues ya estamos aquí Como veis Estamos con el vikingo De las dos hachas Ahí hay otro compañero Que lleva las dos hachas también Y bueno Estamos en la otra partida Estamos en defensa Creo Somos el equipo azul Sí, estamos defendiendo Pero el caso es que va igual Lo único que El tema está en que Nosotros ahora mismo tenemos Un bot Porque había un humano Menos en el equipo Mira, es que a este Le voy a hacer algo Algo que no se espera a él Pero se lo voy a hacer A ellos A la A cascarla Me encanta Que con el vikingo tocho Puedes empujarla Hasta el punto de que Lo agarras y lo tiras Directamente ¿Eh? ¿Qué? Aquí muy bien Dos contra uno ¿Eh? Pues ala Ahora ya estamos Uno contra uno Socio ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Reviviéndolo? Sí, sí, sí Me cago en Tu primo Chaval Te voy a enseñar yo Aquí A revivir a nadie Majo Vale, yo me piro Yo me piro Me piro de aquí Tenemos que tener algún punto Si a Sube a Como alma que lleva el diablo Ahí está Nos curamos Aquí está el bot Tío Vale Todo feliciano Vale Bajamos He perdido la opción De activar La rabia esta Pero me la suda Me la suda Vas a pillar Spider-Man Que no te haces una idea Maja Ahí está Oh Y encima la ejecuta Vamos a ayudar aquí A este hombre Que sube aquí Hola Ah Vale Pues vaya mierda Trampa, ¿no? Vale, por aquí ha subido Un compañero Perseguido por un enemigo Vamos a ver a dónde lleva Ah Que es suyo, eh Pues Ahora no va a ser tuyo Ahora vamos a recuperar un poco de estamina O sea, que me está dando mi compañero, tío Oh Vale Compañero, por favor Mátala Porque me está dando más hurtias a mí que a ella O a él, vamos Vale, el compañero la ha matado Perfecto Ahí está Y me revive Bien Muy buena, compi Muy buena Vamos a defender B Que parece que hay aquí tangana Que contra el bot Dos además Bien, ¿no? Hostia La que me ha metido el otro, tío Uff Ahí está Pero ahora pillas tú No me pueden revivir Claro, me ha ejecutado Así que Tío, pues está ahí B ¿Cómo que B es suyo, tío? No me lo creo Si estamos ahí Todos pegándonos Venga Estaban retrocediendo mis tropas Pero qué mierda es esta Y no retrocede ni Cristo Va, va, va Es que estaba ahí entre tres, tío Pero qué locura es esta Venga, compañeros Me animáis Que estoy por ahí muerto Sí, sí Venga, tío Ahí está Gracias ¿Sabes no sé dónde estás pegando? ¿No, socio? ¿Eh? No lo voy a ir a hacer A curarme Que me hace mucha falta Eh... Hola Tan gana, tan gana Ahí está Ejecuta Ahí es tu cabeza Compañero Vale Vamos a subir a Si estamos ganando Yo sé cómo se ha empezado Con un bote Voy a bajar A ver si se anima A ese compañero No Y ahora se va a ir La conexión ¿Se ha pirado El que era el host? ¿O algo? No Venga, arriba Arriba, socio Que aquí hay una tan gana Buena, buena, buena Vale No tengo No tengo esta mina Ay, pronto está aquí Y es como que hay En esa zona Justo hacen bien ellos Ellos menos daño Y tal Pero vamos Que ya ves tú ¿Para qué me vale? Si nos vamos a ir todos de aquí Todos estos enemigos Ahora son De bofa Pero vamos Que ya eran de bofa Antes Pues ahora Puedes flipar Vale Hay movida en C Venga Tengo otro empujoncito más Y lo tiro Chaval Un poco de ayuda Aquí en cena Me vendría mal Me voy Le pego un par De estos Que están ejecutando Y me piro ¿Sabes? Del palo de yo No quiero saber nada Me voy aquí A ver si este me ayuda Porque si no estamos vendidos Socio Ahí está No, no Con mi suicidio Saltando por ahí Vale Bajamos Y vamos a por A ¿Dónde vas? Corriendo ¿Dónde vas? No huyas Cobarde Eres un cobarde O sea Es que Fíjate tío El tío se ha escapado Al final Eh Ahí había una bolsa Tío Ahí había algo Como para robar A ver si me queda Muy loco Vale ¿Cuánto llevamos? Vamos 29 minutos Hace tiempo a echar Otra partidita Yo creo A ver si es el icono Que hice como de Bueno hice Lo puse Que me lo randomice Y ese me gustó Y ya Pues voy a poner este Del clan No me encontré nada Seguro que ese paquetico Era algo Para coger aquí No sé por qué me da Pues hago otro corte Y volvemos En cuanto empiece La siguiente partida Vale Ya estamos en una nueva partida En esta casi me he cogido El medieval La segunda opción El ligero Yo los voy a catalogar Así como el pesado Y el ligero Estamos en una partida En la que somos un bot En nuestro equipo Contra cuatro humanos Pero bueno No pasa nada Uno solo Ya sabéis que no es problema Además No sé si meterá gente después Pero vamos Si no pues A ver compañero No se muere tío No se muere O sea Lo matan justo ahora Cuando ya me han matado a mi Bueno O ni lo han matado Qué pollas No me va a revivir nadie ¿No? La necrista ahí Ahora hemos perdido Bebe Siempre está ahí en movida Tío Es el único punto Que siempre está en discordia ¿Qué hacéis todos aquí parados? Venga Muy buena idea Que yo esté aquí Entre todos pegándome En algún momento Va a aparecer Un jodido del otro equipo Y me va a reventar ¿Ves? Si antes lo digo Antes vienen varios No Vale Vale Le doy otra Me lo cargo No 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 Padre Es que son momentos De que estás tú ahí O él Es él o tú Al final he sido yo Vale No hay nadie en vez Para animarme No Mira cómo huye aquí Nuestro Saldadito Te acabo El pegar aquí A minions El hombre Que huyes No huyas No, no, no Y en la mierda Vas a huir Vale Oh, oh, oh Oh, oh Vale Quedamos tuyos Solos Compañero Vale Te vas de ahí Pues yo voy a curarme No pasa nada No pasa nada Ay, majo ¿Te pensabas que era tonto yo o qué? Vale Buah Y lo que te doy la gana Ahora estoy reventado Tengo que descansar un poquito Ahí Vamos a por B Venga Que estaba yo aquí Hola ¿Qué tal todos? Hostia 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 No ha sido tan buena idea Venir a por A Igual es mejor O sea, por B Igual es mejor quedarse aquí Defendiendo esto Y hacerle adiós He tirado a mi compañero también A tomar por culo A otro muerto Bien Vale Me curo aquí Creo que he tirado a mi compañero No sé qué deciros Y venga Aquí A por B Aquí estoy pegando a los míos ¿Qué coño? Así que no morían Estoy flipando He visto otra cosa Que cuando los Cuando los compras O los reclutas Les puedes cambiar el sexo Les puedes poner Emblemas Como este que lleva en la espalda Que lleva ahí un simbolito Pues eso Los puedes poner Les puedes cambiar el color Está bastante chulo Tangana Vamos a por C Tangana Tangana por este Que no escape ni uno Ven, ven, ven Ven aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como te lo explico Tío Que no Que puedes correr Pero no esconderte ¿Sabes? Vale, que aquí hay otro ¿Cómo te has metido aquí? Puto tramposo Hostia, yo mirando Al que estaba dentro De la balista ¿Sabes? Si tengo aquí A dos fuera Ven, ven, ven 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 Sí Y ese ataque así En plan, es rompible Ahora soy yo el que se va corriendo Y se queda, ¿eh? Pues me voy, hombre He pensado que iba a venir, pero no Me voy a curar y voy a volver a poner Va a ser un pique Hostia, hostia, hostia No, no me vas a dar Voy a escapar de ti Es verdad que con este Una de las habilidades que desbloquea la primera La pasiva es que una vez que ruedas Es como que haces durante un instante Más daño No, 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 majo, no Me vas a escapar Algo te curarás Pero a morir, vas a morir Pero vamos, como que te Como que te lo digo yo, compañero Pero encima es que ni vas a recuperar vida Porque encima esto es nuestro Ahora, ¿qué vas a hacer? Me creo que el gordo este Corra más que yo, tío Aquí Nada que sea Que se niega a morir el tío Oye Vale, pues lo voy a dejar aquí con esta partida Espero que os haya gustado La verdad que el juego pinta muy bien Si tendría que dar mis impresiones generales Sobre este juego Diría que es un juego que si cuidan bien los servidores No como ahora que, bueno, es una alfa Vamos a esperar a ver como va la beta Y como va luego en el juego final Pero he de decir que la idea me gusta El juego es entretenido Tiene un punto de competitivo Un punto que le viene bastante bien Es una idea que no se había tocado También yo creo En este O de esta perspectiva O de esta forma Entonces me parece que es un título bastante interesante Y nada, que si os ha gustado darle like, favorito Suscribíos al canal Si no lo estáis Dejad vuestros comentarios con lo que queráis Y nos vemos